¿Cómo se realiza la implementación de una máquina MELI con Verilog y mediante el denominado estilo de dos procesos? En primer lugar es importante que veamos la estructuración de toda máquina de estados con su circuito secuencial de cálculo del estado o de actualización del estado, el circuito combinacional, el cálculo del estado siguiente y el circuito combinacional de salida. Pero en este caso, mientras que el circuito combinacional de salida le vamos a dedicar un always específico de tipo combinacional, para el caso del circuito secuencial y el circuito combinacional de cálculo del estado siguiente los vamos a agrupar. Y vamos a hacerlo todo ello en un always en el cual vamos a obtener el estado. Lo vamos ahora a ver con detalle en un ejemplo, pero la idea es que yo voy a, en todo flanco de reloj, voy a cuestionarme en qué estado estoy y qué entradas tengo. Y en función de ello voy a indicar a qué estado voy. Pero ahora no voy a necesitar la definición de dos señales que antes y típicamente llamábamos estado actual y estado siguiente, sino que todas esas transiciones de estados las voy a indicar mediante una única señal que va a ser el estado. Y ese es el gran cambio con respecto al estilo de tres procesos. Vamos a verlo con un ejemplo. Aquí tenemos una máquina de un detector de secuencia que intenta detectar el 0, 1, 0 con solapamiento y en ese caso damos una salida de 1. Bien, como toda buena máquina de estados es importante antes de empezar a hacer lo que sería toda la consideración de los always con los que voy a implementar los grandes bloques funcionales. Pues el fijarnos en el interfaz, qué entradas y salidas manejo, definirlas, definirlas, si son escalares, si son vectores. En este caso son detectores de secuencia, solamente necesito un bit de entrada y un bit de salida. Como la salida la voy a definir dentro de un always, pues ya declaro que va a ser un tipo reg. Importante acción, la definición de los mnemotécnicos para los estados. Los mnemotécnicos que voy a utilizar es Q1, Q2 y Q3 y voy a definir sus codificaciones, que en este caso es el 0, 0, 1, 0, 0, 1. Estos mnemotécnicos siempre se definen para los estados normales. Y por último, la definición de las señales internas. En un estilo de tres procesos necesitaría la definición del estado y el estado próximo. Pero tal como he dicho, puesto que voy a agrupar estos dos bloques funcionales, que ahora aquí yo destaco, en uno solo, en realidad yo voy a manipular única y exclusivamente el estado, con lo cual aquí en esta transparencia, el estado próximo, aunque sea definido, no sirve para nada. Porque no lo voy a utilizar, voy a manejarme única y exclusivamente con la señal de estado. Y en este always de tipo secuencial, como podemos ver, porque se está detectando el flanco activo reloj, voy a definir las transiciones de estados. Es decir, en qué estado estoy y a qué estado voy a ir, dependiendo de qué estado estoy y qué entradas tengo. Y la estructuración de este always es el típico de todo proceso secuencial. Primero el funcionamiento asíncrono, que es lo primero que se chequea. En este caso, mi intención es que si yo pongo un reset, se tira el estado inicial de la máquina, que es que no hay ningún bit detectado. Ese es mi estado Q1. Y empieza después del else todo el funcionamiento síncrono. Y de nuevo, con la misma estructura de siempre, primero evalúo con un case el estado en que estoy y después evalúo las entradas que tengo. Y en base a todo ello, defino a qué estado voy. Pero como se puede observar, tanto chequeo como entrada estado, tanto asigno a la salida estado. Una única señal. ¿Qué precaución hay que tener cuando se hace este proceso secuencial de actualización del estado? Pues lo de siempre. En este case, yo solamente, y eso es típico, enumero los estados normales. ¿Qué pasa con los estados espurios? ¿Qué pasa con la codificación 1-1? Que sería la codificación correspondiente al estado espurio. Si yo no tengo la precaución de cubrir esos casos, el compilador lo que va a inferir de manera automática es que si apareciera ese estado 1-1, como si no dijera yo nada con respecto a él, el estado en esa situación se mantendría. Para evitar ello, podemos hacer varias cosas. Podríamos definir un default aquí y decir, bueno, pues en esa situación yo quiero que estado sea, por ejemplo, q1. Pues entonces lo que estoy diciendo explícitamente es que si apareciera el estado espurio, que estaría enunciado implícitamente por ese default, la máquina quiero yo que evolucione cuando llegue el flanco activo reloj al estado q1. Es una situación de riesgo mínimo y quedaría perfecto. Otra cosa que puedo hacer y que lo estoy haciendo en esta implementación es utilizar el pragma full case. Ya sabemos que el pragma full case tiene la intención de decirle al compilador, mira, yo te he explicitado los casos que me interesan con respecto a los otros, no me importa. Claro, aquí ya pensando en una máquina de estados, lo que estoy diciendo es que no me importa a dónde vaya a ir la máquina si se introdujera, por lo que fuera, en un estado espurio. Pero cuidado, esto es diferente del que diga que no me importa o el que diga que dejo en tus manos compilador dependiendo de tus opciones de menú, de tus opciones de síntesis, que hagas con ese estado espurio, que no he explicitado. El que le diga, dejo en tus manos o no me importa, no es lo mismo que decir mantente. No es lo mismo que decir, en el caso que aparezca código 11 en estado, quiero que estado pase a 11. Que sería lo mismo que el compilador implicaría directamente sin el pragma de full case. Y eso sería un error muy grave, si quitáramos ese pragma full case, le estamos diciendo, oye, si aparece el estado espurio, bloquea TNR. Y bueno, nos quedaría, por último, el always de salida. Yo creo que ya es bastante sencillo. Lo típico, esto es una máquina MELI, luego hay dependencia del estado y de las entradas. Y por otro lado, pues primero evalúo con un case el estado, y después las entradas, donde fuera necesario, pues las evalúo en cada uno de los casos del case. Aquí, de nuevo, no he utilizado el default para cubrir todas las combinaciones posibles del estado, sino que he utilizado el sinopsis full case. De nuevo, estoy indicando, o no me importa, o quiero que tú decidas, según tus opciones de síntesis, si lo llevas a un estado XX y, por tanto, simplificas al máximo, o lo llevas a, perdón, la salida, le ponemos, no me importa lo que valga, y por tanto simplificas al máximo, o quiero que la salida sea cero, en cualquier caso, para no dar secuencias detectadas en momentos no adecuados. Entonces, eso ya dependería muchas veces de las opciones del compilador. La otra opción, la hemos comentado, pues sería poner un default, en el que dijéramos, oye, pues en el resto de casos, que serían los casos espurios, yo quiero que la salida valga cero, que valga x, etc. Bueno, y con esto terminamos la implementación de una máquina Mery mediante un estilo de dos procesos. Haciendo hincapié, de nuevo, en lo que a mi modo de ver es la parte más importante, y es el tener cuidado con los estados espurios en la descripción, fundamentalmente, desde el proceso único secuencial.